Amigos de Protein Skills, muchas gracias por habernos acompañado el domingo en el análisis en vivo que estuvimos trabajando. Hicimos un análisis de bastantes altcoins, así como también de nuestro panorama para Bitcoin y para la bolsa. Es muy posible que, si nos dejan en los comentarios y si les gustaría que este domingo hagamos otro análisis en vivo, lo que podemos hacer es que las altcoins que se analizaron el domingo, ya esas las dejamos allí. Pero otras que nos faltaron, mucha gente nos puso criptomonedas muy interesantes que no pudimos analizarlas por falta del tiempo. Podemos hacer la lista de las que nos faltó de analizar y podemos analizarlas este domingo. Déjenos su like y déjenos en los comentarios si quieren que hagamos un análisis este domingo con las criptos que nos faltó por analizar. Ahora, comentando la realidad del mercado, el plan que el domingo se especificó, se analizó con ustedes, sigue completamente válido. Bitcoin sigue todavía en un rango lateral entre los 22.600 y los 23.300, 23.400 aproximadamente. Pero muy interesante lo que está haciendo la bolsa, que está intentando romper el nivel de 4.000, 4.050 aproximadamente. La próxima semana tenemos reunión de la Fed, por lo tanto, pues va a haber volatilidad. Sin embargo, los mercados están descontando que la Fed va a suavizar un poco, tal vez no la política monetaria, pero sí el ritmo de subidas, el ritmo de subidas de tasas de interés. Eso podría ocasionar una enorme cantidad de cortos o de posiciones bajistas que se verían obligadas a cerrarse, lo cual produciría pues un rebote interesante. No tanto o no necesariamente por nuevo dinero fresco que entra al mercado, porque en realidad no sería por nuevas inversiones, sino que sería justamente por la cantidad de posiciones bajistas que se tendrían que anular, que se tendrían que cerrar y que por ello se tendrían que cerrar comprando. Y eso obliga que se produzcan short squeezes, lo que son rebotes interesantes. Vamos a ver el desarrollo. Ahora, lo que sí está claro es que tanto el S&P 500 como Bitcoin están en una resistencia y hay que ir con paciencia y con precaución. La buena noticia es que si a corto plazo no se produce todavía ese short squeeze, quizás para después de la reunión de la Fed, a corto plazo un pequeño retroceso podría dar todavía mejores puntos de entrada, tanto en acciones, porque vean qué interesante cómo se está moviendo Amazon, cómo se está moviendo Google, cómo se están moviendo algunos mercados, como también las mismas criptas. Pero si revisan el análisis del domingo, se darán cuenta que hay algunas en las que esperamos un retroceso y podrían darnos puntos de entrada muy interesantes. Muchos éxitos chicos y déjenos en los comentarios qué es lo que desean. Si les gustaría que el domingo hagamos un análisis con las altcoins que nos faltó por analizar y revisen por favor el análisis de Bitcoin y de las criptos del domingo anterior, ya que sigue completamente válido, sigue totalmente válido y sigue siendo muy interesante para que ustedes lo estudien. Muchos éxitos, nos vemos.